El destape del año en el mercado alimenticio peruano ha acogido por sorpresa también a los supermercados e hipermercados que todavía promocionan como leches productos que no lo son. Si bien hay casos como TOTUS que ya hoy dejó de ofrecer pura vida Nutrimax, tal como ha ordenado el Indecocchi, lo que todavía no ha cambiado es el nombre de la categoría leche, lo que podría confundir a los consumidores. En la galería de fotos puede encontrar una muestra de cómo se oferta como leche productos que incluso los fabricantes no los llaman leche en sus etiquetas, aunque algunos digan que se fabrican con leche evaporada u otros. Vale la pena aclarar que productos que no son leche de gloria, Nestlé, Laibio u otro fabricante autorizado y con registro sanitario, no son dañinos para la salud y pueden contener nutrientes necesarios para los humanos. Eso no quita que no se les debe llamar leche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.